... ...pues alcaldesa como siempre el ayuntamiento apostando por la cultura... ...y fomentando también y apoyando a los autores de aquí ¿no? Pues sí, en este caso a un autor onubense de Aljaraque concretamente... ...un buen amigo, Pepe Martín... ...y la verdad muy contenta de que haya querido hacer esta presentación... ...aquí en Almonte, de esta novela Autopista de Viento... ...que tengo aquí un ejemplar para que podamos verlo... ...ya conocemos a la editorial Niebla que se vuelca además con los autores onubenses... ...y bueno yo quiero agradecer a Pepe pues en fin su valía personal... ...que la tiene y desde luego su calidad como escritor... ...estoy segura de que será una novela pues interesante y amena... ...y sobre todo pues eso, apostar y apoyar a los escritores onubenses... ...en Almonte la verdad tengo que decir que tenemos un buen ramillete ¿no? ...de escritores y escritoras de los que nos sentimos muy orgullosos... ...pero entiendo que esta provincia es muy prolífica en ese sentido... ...y bueno estoy encantada de tener a Pepe Martín aquí con nosotros... ...es un buen amigo, un buen amigo de Almonte... ...en sus diferentes etapas pues a nivel político... ...ha sido una persona que ha mirado mucho por la provincia... ...y también por nuestro pueblo... ...tanto en su etapa sindicalista en UGT con quien tuve también vínculos... ...y también pues en su etapa como delegado de asuntos sociales... ...y también en su etapa como diputado provincial... ...siempre ha apoyado a nuestro pueblo y yo creo que ahora... ...le devolvemos ese cariño ¿no? que él ha tenido siempre con Almonte... ...se lo devolvemos hoy en esta etapa más personal... ...¿eh? como escritor... ...pero sin duda con el agradecimiento y el reconocimiento personal... ...a una persona que tiene una valía y unas cualidades... ...eh... que van más allá ¿no? de la persona ¿no? ...y que se vuelca en el ámbito pues social... ...y que se vuelca por mejorar la vida de la gente ¿no? ...y dedica su tiempo también a esa parte que... ...que yo creo que si todos hiciéramos un poquito de eso... ...pues este mundo sería un poquito mejor... ...así que nada, muy contenta de hoy acompañar a... ...a este magnífico autor, a Pepe Martín. José Martín, autor de este libro La Autopista del Viento... ...explícanos qué consiste este libro... ...es una novela, ¿qué vamos a encontrar en él? Bueno efectivamente es una novela... ...estamos hablando de una novela además... ...que podría entrar perfectamente en el género de novela negra... ...de hecho la historia empieza con un asesinato... ...hay por tanto todo un proceso de investigación... ...pero el lector o la lectora que vaya navegando por sus páginas... ...se va a dar cuenta rápidamente de que más allá... ...de la intriga al uso y de que utilicemos... ...como excusa para la historia... ...ese vehículo en realidad de lo que estamos hablando... ...es de los sentimientos... ...de la relación entre las personas... ...de cómo esa relación en función del sitio, de la ocasión... ...cambia, cómo somos muchos... ...al mismo tiempo que somos una única identidad... ...es una novela de amor... ...es una novela cargada de erotismo... ...y por tanto que toca muchas facetas de la vida... ...al final es verdad que el proceso de investigación policial... ...tiene su relevancia... ...pero insisto, es algo más que una novela negra. No sé si está enmarcada por casualidad en Huelva... ...o nos hemos alejado. No, para nada... ...Huelva ofrece una cantidad de paisajes... ...una riqueza de colores, de sonidos, de aromas, de luces... ...que la hacen un lugar perfecto para enmarcar... ...cualquier tipo de historia, no digamos ya... ...la que ocupa en autopistas de viento... ...por tanto Huelva es una gran protagonista... ...es una gran protagonista su costa... ...porque... ...nosotros tenemos la gran suerte de vivir en un lugar... ...absolutamente privilegiado... ...que además... ...cuando uno levanta la mirada y ve más allá... ...puede contemplar que detrás de ese mar hay otros mundos... ...y fuimos además capaces de recorrerlo... ...así que sí, Huelva juega un papel esencial en la novela... ...distintas localidades de la provincia... ...en última instancia los aromas, los colores... ...los sabores de la tierra están presentes, sí. Nos ha hablado la alcaldesa de tus diferentes etapas... ...pero cómo es ese José Martín escritor... ...¿qué te inspira, qué te lleva a escribir sobre todo esta novela? Yo creo que la gente que en algún momento de su vida... ...toma la decisión de escribir... ...cosas que hacemos más de uno... ...aunque a veces lo guardemos en un cajón... ...lo hacen impulsado porque la obra te está llamando... ...en algún momento estos personajes que aparecen retratados... ...que de alguna manera además han nacido para tener continuidad... ...estaban ahí, han llamado a la puerta... ...y uno lo único que ha tenido que hacer es abrirla... ...y dejar salir la historia. Cierto que compaginarlo con otras actividades ha sido complicado... ...y que a veces se ha escrito... ...y entiéndeme bien... ...como decía Virginia Woolf que escribían las mujeres... ...a ratos, en los tiempos libres... ...cuando las tareas laborales o domésticas te lo permitían... ...pero eso no ha significado ni siquiera una falta de continuidad... ...es más, incluso ha llegado a permanecer durante mucho tiempo... ...hasta que llegó un momento en que... ...de alguna manera me llamó y me dijo termina, termina... ...porque no podemos esperar más para salir a la luz... ...y aquí están, estoy en ese sentido muy contento... ...muy agradecido a la Editorial Niebla, a Rafa que es quien ha editado el libro... ...porque al final es como tener un hijo en los brazos. Súper, muchas gracias. Gracias a ti. Voy a presentaros a las personas que me acompañan aquí en la mesa... ...a Rafa Pérez que ya lo conocéis... ...es una persona que nos ha acompañado en más de una ocasión... ...y siempre desde la Editorial Niebla a la que representa... ...siempre con el cariño y con la apuesta decidida que esta editorial hace... ...hacia los autores, a los escritores y escritoras onubenses... ...muy especialmente a los escritores y escritoras de Almonte... ...que hemos tenido la oportunidad de compartir esta mesa... ...en más de una ocasión y siempre es un placer tenerte aquí, Rafa. Decíamos antes que ya nos falta ponerte una habitación por aquí cerca... ...o una casa cercana porque verdaderamente esta es tu casa, Almonte... ...te siente así, del mismo modo que vosotros desde la Editorial Niebla... ...pues acogéis a los grandes talentos que tenemos en esta provincia... ...y le dais la posibilidad de que puedan llegar a tanta gente. A todos esos lectores ávidos de historias, como la que nos trae hoy Pepe Martín... ...que me es muy grato presentaros al autor que viene hoy a... ...a, bueno, pues a contarnos un poco de su novela, de Autopista de Viento. Este autor onubense, de Aljaraque, un buen amigo, decía yo antes en la tele... ...que me hacían unas declaraciones. Digo, para mí Pepe Martín, en su faceta de escritor... ...pues tengo que reconocerle pues su talento, de hecho, fruto de ese talento... ...y de esa creatividad, pues podemos tener hoy en las manos este libro. Pero yo, de lo que me quedo de Pepe es más de él como persona. Una persona que tiene una gran vocación pública, una persona que se ha dado... ...siempre a los demás desde lo social, ayudando a aquellos colectivos... ...que más lo han necesitado. Y, aunque no lo parezca, pues tiene vínculos con Almonte... ...porque en sus distintas etapas, en distintas facetas, ¿no? Desde el ámbito sindical o desde el ámbito de responsable político. Concretamente, yo lo recuerdo mucho porque tuve buena relación con él... ...en la delegación de servicios sociales, de asuntos sociales. Era una persona y es una persona que se da, ¿no? Cien por cien con esa sensibilidad que él tiene... ...y que también apostó mucho en todas esas etapas por nuestro municipio. Por lo tanto, aprovecho esta oportunidad para darte las gracias... ...por saber darle a cada municipio y, concretamente, a Almonte... ...aquello que necesito desde el ámbito de tus responsabilidades. Siempre has tenido una sensibilidad especial con nuestro pueblo... ...y yo eso quiero reconocértelo públicamente. Fruto de ese compromiso tuyo con Almonte, creo que surgió esta amistad... ...que ahora podemos compartir y que estoy segura que durará para siempre, ¿no? Porque cuando hay una persona que tiene un corazón como el de Pepe Martín... ...y una sensibilidad como la suya, pues es difícil no ser su amigo. Así que, desde el cariño que me une y me siento muy honrada, además... ...como alcaldesa de Almonte, de recibirte aquí. Y de que sientas también que este pueblo es un poco tuyo... ...y de querer compartir con nosotros, pues, el fruto de tu creatividad, ¿no? Como escritor. Y que espero que Almonte sepa también devolverte el cariño que tú nos has dado... ...siempre que has tenido la oportunidad de hacerlo. Así que, con el agradecimiento de que hayas querido presentar tu novela aquí... ...pues yo te doy la bienvenida a esta ciudad de la cultura... ...que espero que sea tu casa en esta y en muchas obras que tú puedas sacar adelante. Y aquí siempre vas a tener un espacio desde el cariño, desde el respeto y desde la admiración. Muchas gracias, Pepe. Bienvenido. Pues ya casi que le doy la palabra en primer lugar. A mí me tocaba hacer la bienvenida nada más, pero me era difícil no hacer esta introducción. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Rafa, que como he explicado antes, representa a la editorial Niebla. Y bueno, Rafa, como esta es tu casa, pues tú ya directamente te puedes dirigir a todos los vecinos de Almonte. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias. Gracias, Pepe. Estuvimos hablando aquel día, lo cerramos en diez minutos y le propuse una fecha de publicación, la cumplimos y fuera. Y veníamos hablando por el camino. Bueno, no, esta mañana más bien por teléfono, porque en principio yo no iba a venir porque se me hace ya una cuestión imposible. Me habéis visto ya aquí presentando los libros de Santi Padilla, de Francis Vaz, de Paco Huelva, he venido ya con muchas publicaciones y demás. Son ya más de doscientas las publicaciones de editorial Niebla en tres años y os podéis imaginar lo que suponen todas las presentaciones de cada libro que se hace. O sea, no hay días en el año lo suficiente para que pueda yo acompañar a todos los autores. Menos mal que se lo toman bien, menos mal que se lo toman bien, por lo menos la mayoría de ellos y entienden que yo no… Pero es que yo aquí, al monte, tengo que venir. Tengo que venir porque… por una sencilla razón, ¿sabes? Porque es que me habéis tratado siempre de manera formidable, de manera genial, con muchísimo cariño. Cada vez que he venido, pues, vamos, el trato ha sido descomunal. Y yo todo lo que pueda hacer con los autores, cada vez que pueda venir, pues voy a venir sin duda. Y, como no, para acompañar a Pepe, que por otra parte, hacía también bastante tiempo que no lo veía y tenía mucha gana de verlo. Y se lo comenté esta mañana, digo, y más, me lo que te lo dice sorprendí. Siempre, pero vas a venir. Vas a venir. Y digo, sí, y por ti, y por el monte. Por las dos razones, ¿sabes? Y no me cuesta ningún trabajo. Y ha venido a recogerme a casa y nada, y estamos aquí presentando esta magnífica novela que lo único que os espero es que la leéis, que la leéis porque es una auténtica maravilla. Y sin más, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros por invitarme a que muestre yo aquí las cosas que hacemos allí en la editorial en Huelva. Muchísimas gracias, Pepe, por confiar con nosotros y darnos este maravilloso regalo. Forma ya parte del catálogo y de esta aventura que hace ya tres años emprendimos. Y muchísimas gracias, pues, por supuesto, a todos los que habéis venido para... Porque siempre, pues, cada vez más complicado asistir a una presentación del libro y nosotros lo entendemos así. Así que muchísimas gracias y le paso la palabra a Pepe. Bueno, pues, el protagonista de esta noche se convierte ahora en el centro de la atención de todos vosotros. Así que, Pepe, adelante. El que tiene que estar agradecido aquí soy yo, obviamente. Que la alcaldesa me dé las gracias por venir al monte. O Rafa por haber publicado en su editorial. En realidad es un espejo. Soy yo el que está agradecido de poder venir aquí a esta tierra, donde tengo además muy buenos amigos y amigas. Y, por supuesto, echar un rato contigo, que siempre es un auténtico placer, ¿no? Y a Rafa, hombre, pues, ¿qué le voy a decir? Uno escribe. Pero para que esto se concrete, para que tú puedas tocarlo, puedas olerlo, puedas ojearlo y puedas abrazarlo también, tiene que haber alguien que te ayude a ponerlo en el mundo. Y él, un poco, es el que ha hecho de partero. Y aquí tenemos al niño o la niña, cada cual que lo tome como quiera. Dicho esto, para mí, venir al monte, efectivamente, implica una carga de recuerdo. Aquí hay compañeros y compañeras con los que hemos compartido responsabilidades en el ámbito sindical, fundamentalmente. Hemos tenido aquí muchos problemas. También una carga de trabajo importante. Y en el transcurso de ese trabajo, pues, dejas atrás, yo creo, que mucho cariño. Creo que deja a uno una carga de cariño porque cuando te entregas en los sitios y recibes también, al final, eso es lo que nos queda, ¿no? Así que este pueblo, para mí, no solamente porque empieza por Al, tenemos esas raíces árabes compartidas con Al Jaraque, sino porque miramos también al mar los dos. Y somos espacios de una provincia absolutamente privilegiada, lo hablábamos antes. Os envidio muchísimo por las instalaciones que tenéis, sinceramente. Yo no las conocía. Cuando he venido a algún acto de esta naturaleza, he sido siempre al Ciesema, pero no había venido a la Ciudad de la Cultura. Y, bueno, tanto con la visita que me ha realizado Pepe y los espacios, he quedado absolutamente sorprendido. Y muy envidioso, por supuesto, ¿qué vamos a decir? Nosotros tenemos un pequeño teatro en Corrales que nada tiene que ver con estas instalaciones, para tomar nota. Dicho todo esto, si os parece, nos metemos en la historia. Aquí hay alguna gente que ha leído la novela. Y eso la pone en situación de ventaja, porque, lógicamente, quienes me conocéis en otras facetas, pues difícilmente podéis intuir, sí, pero imaginar siquiera cuál puede ser el contenido de esta obra. Decías que se parecía mucho a mí, que se notaba que estaba escrita por mí. Bueno, en fin, no me habían dicho nunca eso, al contrario. Era más gente la que se sentía despistada y decía, espérate, yo al Pepe que conozco no tiene nada que ver con el Pepe que se muestra aquí como autor. En realidad yo estoy contigo. Yo creo que sí, que la novela dice mucho del autor, como todas las obras creo que dicen mucho del autor. Y, por supuesto, en Autopista de Viento hay muchas cosas que son mías y muchas reflexiones que son mías y muchos sentimientos que son míos. No podía ser de otra manera. Vamos a empezar, si os parece, viendo un mínimo audiovisual. Dura dos minutos y pico, pero me gusta ponerlo porque, entre otras cosas, tiene una canción que es una de mis favoritas. Me voy a levantar. Dura dos minutos y pico, pero me voy a levantar. Dura dos minutos y pico, pero me voy a levantar. Dura dos minutos y pico, pero me voy a levantar. If you give this man a ride, sweet family will die, killer on the road, yeah. Girl, you gotta love your man, girl, you gotta love your man, take him by the hand, make him understand. Girl, you gotta love your man, girl, you gotta love your man, girl, you gotta love your man, audiovisual, cortito. Tengo que agradecerle además a Juan Ramón Rico, que actualmente está en el gabinete de comunicación de la Universidad de Huelva, que me ayudará a hacerlo. Siendo muy corto, encierra algunas de las claves fundamentales de la novela. La primera clave fundamental es que esto es una novela que podríamos calificar como una novela negra. Hay un asesinato, como habéis podido comprobar, hay un proceso de investigación de ese asesinato que va a llevar adelante un inspector de policía de Huelva. Ahora, el segundo de los elementos fundamentales es ese precisamente, el espacio. La novela transcurre en Huelva, en nuestros espacios, en la marisma, en nuestras playas, es decir, en lo que estamos acostumbrados a ver día a día. Cualquiera de nosotros, de vosotras que lo lea, encontrará rápidamente referencias personales, porque están aquí para todos los que convivimos en este territorio. Un territorio, por otra parte, absolutamente literario, ha sido ya suficientemente demostrado a lo largo de la historia. Pero siendo una novela negra y siendo una novela que transcurre en Huelva, es una novela que fundamentalmente lo que intenta traer a los ojos de los lectores, de las lectoras, es la carga de sentimientos que circulan entre las personas. Ese es el título. Autopistas de viento es un título que hace referencia metafórica a esas autopistas que utilizan las aves que son emigrantes. Cuando las cigüeñas se tienen que desplazar a las tierras africanas o las aves de Doñana pasan el verano en los países del norte, en sus rutas, en sus viajes, lo que hacen es aprovechar las autopistas de viento. Es decir, sitios por donde pueden circular. Bueno, pues aquí las autopistas de viento son autopistas de sentimientos. ¿Cómo circulan esos sentimientos entre los diferentes protagonistas que están en la novela? La novela comienza con el asesinato de un profesor de literatura en Aljaraque, en el puntal que hemos visto en uno de los dibujos, esa lengua de tierra que penetra en las marismas de mi pueblo. Un lugar de una extraordinaria hermosura y que además está cargado de historia porque allí debajo hay un poblado de pescadores de época romana. Y ese lugar que yo llamo preñado de hombre, preñado de historia, es el sitio donde una serie de personajes intentan sacar a la luz sensaciones, sentimientos que están en lo más profundo de sus corazones. Yo normalmente en las presentaciones suelo comprometer a una serie de amigos o amigas, incluso a ti te podría haber comprometido, pero sé que una alcaldesa suele tener muchas ocupaciones, para representar uno de los paisajes, uno de los diálogos que se producen dentro de la novela. Lamentablemente el temor escénico ha hecho que en este caso no lo pueda hacer, así que voy a ser yo el que os lea algunos trozos de la novela para que podáis haceros una pequeña idea de qué es lo que estamos hablando. ¿Vale? Para eso voy a coger un ejemplar que tengo allí, donde tengo señalado las páginas. Me voy a... Tú me lo perdones. No, perdón, no lo digo. Y ordeo. Como he dicho, la novela comienza con el asesinato de Serquiel Baez, un profesor del Instituto Rávila, que está en aquel momento en el puntal de Cojillas, que se llama El Lugar, que hemos podido ver, esa lengua que penetra en la marisma. Allí se retira el personaje de vez en cuando, en su nombre con aficiones literarias también, para expresarse, para encontrar su lugar en el mundo. En cuanto empieza la investigación, pues, lógicamente, lo primero que hace la policía es intentar averiguar cuál es el perfil del asesino. Y un poco en ese sentido va este párrafo que nos dice. Dice así, alguna idea es de por aquí. Conoce el terreno, conocía a la víctima, es un hombre fuerte, un metro ochenta aproximadamente, es un tipo tranquilo. Camina de manera algo particular. Carga más el peso en el exterior del pie, como si fuera algo sano. Conduce un coche pequeño. Procuraremos afinar más sobre la marca y el modelo. Los neumáticos son corrientes. Firestone. Los cuatro iguales. Esto puede indicar que el coche es relativamente nuevo. Tiene un motivo para hacer lo que ha hecho. O cree tenerlo. Vino a matar. No vaciló. No se entretuvo ni antes ni después. Despreciaba a la víctima. El hecho de que empujara su cadáver de la vera abajo no responde a la intención de ocultarlo. Simplemente quiso mostrarle su poder. Tal vez estaba cobrando una deuda. Por lo demás, no hemos hallado el menor indicio que pueda aportarnos alguna información realmente útil. Tenemos lo que tenemos. Por tanto, la policía, con los primeros indicios, huella sobre el terreno, que nos da la cadencia de la pisada, eso nos permite calcular también la altura, la profundidad de la huella, el peso del individuo. Saben que es un hombre, saben que es una persona fuerte por cómo mató al profesor. Pero no dejan de ser indicios, en principio pueden señalar a un montón de personas. Inmediatamente la novela va a entrar en carga de esos valores emocionales que he dicho. Y también los valores eróticos. Os voy a leer, hombre, aquí no hay nadie que se pueda sustentar. Normalmente yo leo hasta donde digo que puedo leer. Aquí a lo mejor le puedo permitir que lo puedo ir un poco más allá. En cualquier caso, nadie se está malizando. Este es un párrafo importante. Es un episodio de la novela fundamental. Porque es un lugar nuclear y clave para entender qué es lo que lleva, qué es lo que hace moverse a estas personas. Dice así, la sala permanece casi oscura. Solo un tema de resplandor que no tiene un origen definido permite especial siluetas de personas que parecieron estar colgadas no decoradas. Casi todas, casi todas aisladas, casi todas inmóviles, casi todas silenciosas. Apenas dule el susurro entre algunos de los que se sientan juntos. Se deja caer sobre la pared, agradece la oportunidad de poder apoyarse. El alcohol que ha bebido le produce una sensación de atorondamiento. Sin embargo, dentro de ella, como si de una negrina se tratase, el pensamiento huela con una extraordinaria claridad libre de atorondos. Sabe el que ha venido. No es la primera vez que participa en algo similar, aunque esta vez va más allá de lo que acostumbra. De entrada, cree no conocer a nadie. Cuando comienza a adaptarse a la penumbra, se concentra en otro personaje. A primera vista, unas doce personas. No se atreve a decir cuántas de Jean juegue y cuántos son. Sabe que al fin ese detalle carece la importancia. Las actitudes son muy diferentes. Entre las hay explotadoras, que parecen repasar, como ellas, con curiosidad, a los otros, hasta donde la capacidad de perfección se lo permite. Ausentes, ensimados, tal vez entre ellos algunos temas pasados, otros parecen reflegarse hacia el interior. Hay una mezcla de aromas caóticos. Desde el propio inmueble. Todas las casas tienen su olor propio. Aparte del que arrastra, quienes los habitan. Hasta los perfumes y las fragancias que cada cual ha elegido, tal vez para ser más atractivo a los demás. Aquí no es necesario. El vínculo que reúne no es la atracción, sino el modo de improntar placer. Para eso se supone que estar aquí. Para lograr satisfacción de un modo diferente. Saltar. Hay una especie de maestro de ceremonia que reúne a las personas que están allí, las arrastina y les pide que se desnude. Ella, la protagonista, se desnuda sin prisa. Aprovecha para observar a los otros y repasa los planos. Como en el mundo real hay un material variado que latino se busca el canon de lejos. Todos han pasado por el filtro y saben, por tanto, que responden a un mínimo patrón, digamos, de calidad. La humanidad que los convierte en sujetos atractivos a eso. En todo caso, a ella le gusta no perder detalles y hacer sus propias valoraciones. Se arrastina. Ha escogido de antemano a alguien hacia quien dirigirse. Lo besa el dado. La respuesta es mejor lo esperado. Variedad. Inteligencia. Matices. Nota caricia en su cuerpo e intenta no perderse las sensaciones que le llegan de cada uno de los puntos de su piel. Como a una señal se agacha. El suelo es acogedor. Calido. Alguien aparta sus carreras. Entre abre sus piernas. Suavemente los dedos separan los labios y comienzan a acariciar. El rumor de los gemidos que comienzan a elevarse por toda la estancia contribuye a su propia excitación. Gime ella también. Los dedos a estas alturas jubileo. Hasta aquí llegaré. La escena continúa como podéis imaginar. Pero va a ocurrir algo dentro de ella. Que la va a ser fundamental. A partir de aquí, de este momento. Las cosas cambian para los personajes. Hay una especie de relapa o fuerza en el relapa como un momento clave. En el que de alguna manera se cambia la historia que podía haber transcurrido. Pues es como lo que estamos viendo. Un lugar de encuentro de personas que buscan el placer sencillamente. En el contacto con los demás, sin importar identidad, sin importar historia, sino simplemente el simple contacto más o menos agravado del mundo. Bueno, de aquí nacerá una relación que va a ser fundamental en el transcurso de la historia. Pero no es el novio. Porque es importante saber que la novela está narrada desde muchos puntos de vista. Unas veces el que habla es el personaje. Otras veces el que habla es el narrador. Otras veces es uno de los personajes que habla sobre otro de ellos. Por tanto, vamos, en cierta forma, poniendo el foco de distintas maneras. Porque la tesis fundamental de la novela es que nosotros somos diferentes en función del lugar donde nos mostramos. Yo aquí soy el Pepe Martín. Pero en mi casa, en mi hogar, con mi familia, soy yo. Es verdad que sigo siendo la misma persona, pero con otra cara. Es como si nosotros fuéramos corriendo y en cada circunstancia nos mostráramos de una manera distinta. El gran problema, y eso es el eje central de la historia, el gran problema es cuando esas caras que tienen que permanecer muchas veces ocultas, por el destino, se encuentran. Es como esa paradoja que se da cuando uno se ve a sí mismo en el futuro. Claro, pues aquí no puedes encontrar dos caras tuyas que tienen necesariamente que ser caras en el lado contrario. Como si fuera la cara o punto de la luna, porque te pone enfrente a un tú que necesitas tener en la sombra. Bueno, pues este personaje se dice a sí mismo en el siguiente, olvidar no es fácil. Se lo prometió a sí mismo, pero como en esas ocasiones en que uno intenta dejar una visión y se dice, este serán, a partir de ahora lo dejo, siempre hay otro último después, acechando la debilidad y uno se miente y las mentiras van conformando un universo soñado, una ilusión que tapa la realidad cruel de nuestra dependencia. Ernesto lo ha intentado, pero Ezequiel sigue ahí, clavado en cada una de sus reflexiones, en cada uno de sus pensamientos. Se odia cuando se sorprende en el que fuera espacio de Ezequiel en el instituto, sea lugar en el que solía sentarse en la sala del profesorado o en aquel pincón del patio donde acostumbraba a situarse en tanto me giraba durante el recreo. Pareciera querer extraer de cada uno de sus sitios una especie de energía de lo que fue su presencia, impregnarse de una roma de existencia imposible porque se fue en su tiempo, aquel momento. Si pudiera no sólo alargar mi paso, extenderme yo entero hasta desaparecer de este universo comprimido, si fuese capaz entonces de doblar el tiempo y hacerlo retornar a este punto, si estuvieras aquí y pudiera mirarte a los ojos para expresarte con los míos a modo de autopista de viento por la que circulara el sentimiento lo que representas para mí. Porque hoy no sé qué sentido tiene estar así, aparentemente vivo, pero oscuro y frío, volvente, vaciado. Como veis, las descripciones de los sentimientos que ha producido la propia historia de los personajes es lo fundamental en esta novela. Por tanto, más allá de la trama, que tiene su interés, yo creo que, bueno, tú puedes decirme mejor que yo, lo realmente importante es esa otra faceta. Y ahí yo sí creo que la mayoría de nosotros, y especialmente espero que las mujeres, porque, aunque la novela está escrita por un hombre, pero está escrita, como decía una compañera de la prensa, como decía Virginia Woolf, que escribía a las mujeres. ¿Cómo decía Virginia Woolf que escribía a las mujeres? La rapa, entre costuras, entre tareas domésticas. Bueno, pues así está escrita esta novela, entre tareas laborales, entre tareas domésticas, buscando un hueco, permaneciendo mucho tiempo en un cajón encerrado, hasta que en un momento determinado, ahí no me gusta, termina brillar, que quiero salir a la luz. Y en cierta forma ese ya no viento fuera el protagonismo. El protagonista, el gran protagonista de la novela, lógicamente es el policía que llegó a la investigación, Salvador Lacosta, es un personaje que ha llegado para quedarse, porque Autopista de Viento es su primera investigación pública, pero ya está la segunda, que si don Rafael lo tiene a bien, pues verá la luz también, no sé cuándo, en algún momento del futuro inmediato. Salvador es un personaje muy especial, es un investigador policial peculiar, que, bueno, tiene sus cosas, que no vamos a desvelar aquí todo, porque si no nadie estaría implicado para ver las novelas, pero es un personaje que cobra, que ha cobrado vida y que, más allá de, bueno, la siguiente podemos decir el título ya, si no lo cambiamos, porque ya tengo la memoria llena de muertos, es una novela en la que se cambia el registro, ahí ya no estamos hablando tanto de sentimientos, sino que vamos a una novela más al estilo de la novela negra tradicional, con una investigación vinculada con la corrupción urbanística y todo lo que eso trae a su alrededor. Podéis creer que de eso sea un rato, no por experiencia personal, sino por haber vividido un territorio en el que aquello se dio, y, bueno, algunas palabras sí que conocen. Eso nos ha permitido hacer la obra con cierta facilidad, por lo menos la verdad. Bueno, Salvador, en su investigación va a conocer a otros personajes y especialmente a una de las protagonistas, Margarita, que es una profesora de instituto con la que él ha tenido una conversación para intentar recabar información, pero que al final tendrá con ella otro tipo de relación, y, sobre todo, Inés, que es, digamos, la persona central de la novela. Inés es una mujer que podríamos definir como una mujer de este tiempo, una profesional, ella es médico, que en un momento determinado de su vida descubre algo que siempre supo, pero que nunca reflexionó, que es ese carácter poliérmico que hemos dicho de su personalidad. Y entonces deja que esas personalidades diferentes se desahonen, alguna de ellas de manera más podiente que otra, y es esa cara oculta que nunca debe encontrarse con la idea real. Ese personaje es probablemente la clave esencial de la novela es el personaje vital de la historia, porque de ella y de su relación con todo el universo de alrededor es de donde nace el universo hacia el argumento de Autopista de Vino. y ya no voy más con la vara, es un una parafada suficiente, a partir de aquí quedó nuestro hermano, espero que tengan algo que comentar, especialmente quienes habéis leído la novela, bueno, quien la ha leído, porque Pepe ya ha dicho que ha leído una parte nada más, no ha llegado al final de la jerica, pero bueno, vosotros mismos, vosotras mismas, y os calláis, por favor, que hay gente, venga, primero, déjate al día de cero. Yo creo que de mujer, he dicho lo que hay mucha parte de ti en la novela, es que, creo que yo por ejemplo, que hay una buena parte de tu sentimiento en forma de personalidad en forma de afrontar las cosas, muchas personas que lo creen mucho de ti. Me arreglo de que nos incluya todo fundamental en una novela que está aquí y me da intriga que el final nos le ha... De hecho, hay gente que me decía iba allá, llegaba al final y no, y no sabía cómo iba a acabar aquello, porque es verdad que en un momento determinado la novela en su parte final toma velocidad y tiene un final como muy vertiginoso. No es el final de éxito también. El proceso de investigación no acaba como acaba la mayoría del proceso de investigación ni con detenciones ni con esto. El final es otro distinto de la historia que tendrán que averiguarlo. Nosotros no lo preguntamos nada. Muy bien, más cosas que queráis saber, curiosidades o propios placas y no lo tenemos rando de la charla pues... ¿Alguien se anima? Venga, Pepe. Algo que pregunte. ¿Tú qué es tu padre? Bueno, vamos a ver. Bueno, obviamente porque eso no tiene vuelta de eso. Yo puedo estar rodeado de gente pero cuando esté en un proyecto de una novela no estamos ahora mismo. Yo creo que eso es ya una situación casi permanente. Yo estoy trabajando ahora en una novela algo diferente que nada tiene que ver con Salvador Acosta que bueno, quería otras aventuras por ahí pero en un momento lo he abandonado un poco para centrarme los momentos y me daba mucho la atención y créeme que el 90% de mi tiempo de pensamiento al día cuando estoy soltado estará dedicado a la historia. Yo no sé lo que ocurre con otros autores pero ¿cómo te diría yo? La casi obsesión que en un momento determinado representa la obra para ti de alguna manera te separa del mundo en el que estás inmerso. Yo he tenido que dejar la radio porque ya no he escuchado nada de las noticias no quiero saber nada de lo que está pasando porque además siempre se está mudando una vuelta a lo mismo y me he tenido que ayudar de cierta manera pero es verdad al final porque eso y de cierta forma no quiero que esto se me entienda mal escribe para mí yo sé que eso lo haga la ley de gente de hecho quiero que lo vea gente y quiero escuchar todas sus opiniones sean positivas o negativas esto bueno porque uno de los problemas de la novela yo agradeceré que alguien me diga oye pues mira me ha gustado me ha encantado me ha parecido un churro lo que no me gusta es el silencio el silencio me pone muy nervioso porque no sé lo que está pensando es que no le ha gustado no poder ver el libro o es que le ha gustado no poder ver el libro o es que no lo ha leído el silencio es el silencio pero es verdad que al principio uno escribe para sí mismo de hecho casi no escribe porque yo no sé porque yo no sé por qué me senté un día a escribir autopista ¿por qué puse yo a Ezequiel un tal de cojillas? ¿por qué viene alguien y lo mata? ¿por qué Inés hace lo que hace? ¿no se mueve como se mueve? no es una cosa premeditada yo le decía en una ocasión a alguna gente que me preguntó sobre esto que en realidad a mí me parecía como vengo a notar del papel la letra no es que yo la pusiera sobre el papel es que desde el papel salía y se iba creando la letra generalmente yo escribo directamente en el ordenador otra vez se lo hago mal caso de error porque luego no me entiendo nada lo que escribo la velocidad de la historia es más rápida de la mano eso es muy mal pero verla aparecer en las letras cada vez que tú la escribías era como una especie de fenómeno extraño que iba a flotar yo no sé si otra gente se sienta hace un esquema dibuja a los personajes tú seguramente sabrá más que yo de eso yo no lo hago así yo me siento y y veo es verdad que puedo tener las grandes líneas que dices no eso que tú entres pero no estamos en el caos asunto pero más allá de eso las personas hay muchas veces pues es verdad que que ellos mismos pueden ir en su camino sin que tú lo tengas premeditado hombre este proyecto no necesito de ningún proceso de documentación porque es una ficción pura y por tanto básicamente buscar un poco mucha mezcla de lo que hay en tu interior alguna cosa que te reflejan a ti otra que que reflejan lo contrario pero que no deja de ser no deja de ser tu referente en la que estamos haciendo ahora que es una novela de mar que en parte viene a cubrir un hueco en un momento histórico que me parece personalmente importante y que todavía no hemos acabado de de alguna manera de hacer justicia con él que es el momento inmediato en el contrario de la guerra bueno la represión dentro de la guerra y las consecuencias que eso tuvo para determinadas personas ahí sí que ya tengo que documentarme ya intento hacer un relato mínimamente histórico en ese sentido y por tanto hay más un trabajo más sistemático pero en esta de luego el trabajo de la solitaria para mí egoísta porque yo he disfrutado mucho viviéndola y es en parte caosca también porque las personas venían en la secundaria directamente tengo que agradecer mucho también a los remontes que hicieron a la postura de la novela porque el dibujo es muy significativo el dibujo que son líneas antegeométricas pero dice mucho de cuál es el contenido bueno que más cosas nada no te ha sorprendido no te ha sorprendido no me ha sorprendido escuchaba a nadie me encantaba la reflexión y yo pensaba el libro lo habla no hay mal cuando tú estás lees en un gran lo único no te ha sorprendido yo no soy el historial habitual de novela negra de tomar las novelas de sentimientos de cosas de personas de historia de relación pero en la vida ahora eso es la clave entonces a medida que esto ha ido describiendo todo y lo llevo sacó una cara que me ha tenido de verlo normalmente se puede en varias secciones un poquito no se puede no hay que preguntar en un fin de semana y eso lo ve por eso yo he estado de expresión yo había quedado hablando de todas esas cosas tú seguidas que yo me trabajo pero no he encantado el hecho de cómo de cómo has ido tú describiéndonos la novela y todo lo que has pensado con ese proceso de la vocación que has querido formar yo la verdad es que estoy disfrutando mucho de la legislación y creo que voy a leer un libro hasta ahora que le doy un libro donde se me han quedado todas esas cosas que le doy yo podría disfrutar mucho más de esto es un poco la reflexión que está haciendo estaba pensando también en la pregunta no sé si la habéis o no desde cuando escribes imagino que siempre ¿no? ¿qué quiero decir siempre? ¿quieren más cosas aparte de mi novela? bueno es que en esa visión poliédica que yo he demostrado entra en juego mi propia experiencia personal ¿verdad? yo he sido una persona que a lo largo de mi vida he desempeñado funciones muy diferentes ¿no? yo soy maestro pero soy también historiador yo he trabajado en la escuela pero también he sido director de proyectos de investigación arqueológica o de excavaciones pero también he sido sindicatero como decía misión en un momento de vivir o responsable político también en una etapa en distintos lugares por lo tanto tengo una visión muy amplia desde muchos puntos de vista de lo que es la sociedad y claro en alguna de esas responsabilidades en algún momento tú has tenido que volcar la historia de la arquitectura sea un artículo de opinión no sé algún día le podéis preguntar a Fernando Espinosa por algunos artículos que escribía yo cuando él era delegado de educación y yo era responsable sindical de la Federación de Enseñanza de la UGT artículo que provocaba inmediatamente una llamada telefónica que no voy a describir porque las palabras son más edad antes de ellos siquiera dos por lo tanto yo sí he escrito muchos artículos de opinión yo sí he escrito artículos de naturaleza científica la memoria de las excavaciones de los proyectos de investigación no sé si en el ámbito de la delegación de la verdad en el tratamiento por escrito ¿no? una cosa ahora producción literaria sí, yo creo que de siempre a mí me ha costado mucho y sigo escribiendo lo hace que me reconozco un mal poeta lo llevo fatal lo llevo fatal porque ahora uno coge un libro de Juan Pono eso es mi hija es toda la privilegiada porque es la primera a la que siempre no ha dado un malo que no con mucho vigor porque las escenas eróticas por el hermano de una hija siempre en fin mi mujer no quiso que le dedicar a los límites porque era poco gané porque me dijo no se te ocurra ¿por qué? porque además a la gente a pensar no se te ocurra esto es ficción yo quería dedicarse porque es verdad que es el tiempo que tú le robas es el tiempo tuyo el tiempo egoísta pero el tiempo egoísta el tiempo egoísta le roba a la gente que te sorprendió Ella sí que me decía que había... Y es casi imposible que no lo haya. Puede que no se ha empezado, pero lógicamente yo también voy emocionando con el tiempo. Lo que pasa es que la novela ya en aquel momento estaba muy dimensional, muy cascada. Ya tenía un poco manejante de modificaciones, por tanto... Y el cariño es verdad, hay cariño por los personajes, pero sobre todo hay una cosa muy importante que yo quiero resaltar siempre. Hay mucho cariño por el espacio. Obviamente. Y además, hace difícil, nunca hay una estación, porque, hombre, los que nos han movido mucho por cuentas, Conocemos calles y conozco parajes y conozco sitios que van a estar dando y, prácticamente, sí que va siguiendo mentalmente a los personajes alrededor de la calle. Tiene un barrio en el que se paraba de cerrar, o hay espacio que da después con los tiempos tratados. Sí, es verdad. Es verdad que yo tengo un gran cariño por el territorio y eso se me ha quedado. Porque además me riconoscio yo absolutamente especial. Y yo lo tengo que hacer un poco para la segunda. Ahora que tengo un consejo, mi chiquillo está en México, mi hija estuvo haciendo una práctica de México en La Paz, en Bolivia. Ellos han empezado a ver que, efectivamente, el mundo es muy bonito, hay muchas cosas que ver y tal y cual. Pero el conjunto de factores que nos da aquí una calidez en nuestra vida, una calidad también, tan extraordinario que, de cierta forma, hay un homenaje también en ese territorio. Para mí, atravesar el puente sobre el ventuario diariamente es un asunto privilegio. Desde cuando uno lo pasa con la visión científica y te dice un profesor de ecología que es una impresionante llanura rubial, lo cual es un poco, pues no, hasta cuando simplemente abres los ojos y ves el contraste, el color, el luz, la vida que muñe en el espacio, como para estar rindiendo penales permanentemente. Y eso sí se lo va a hacer. Yo creo que es un periodo, porque el especial es un personal animal. Bueno, ya está. Nos vamos a hablar hace mucho. Os agradezco extraordinariamente que hayáis estado aquí hoy conmigo. Espero que si os va a poder disfrutéis. Y en cualquier caso, quienes tenéis acceso a mí directamente, sino a través del Facebook, que también me gusta ocurrir, las observaciones, que siempre son interesantes para quienes escriben. Yo creo que Rafa también lo debe saber bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tal noche. Gracias. Y sobre todo lo siento. Gracias a ti y al equipo, gente, por estar aquí hasta esta hora, soportando a los que ustedes están, a favor, por ustedes laborales. Gracias.